Todos son iguales, prometen y prometen y siempre te hacen lo mismo. Te quitan la caspa, pero resecan tanto que tienes que dejar de usarlo. Y la caspa, vuelve. Es un círculo vicioso. Rompelo con el nuevo Sunsil Control. Efectivo anticaspa que no reseca tu cabello dejándolo... ¡Súper! Sin caspa, sin resequedad. ¡Hola! ¡Rompe el círculo! Con Sunsil Control Anticaspa.